Hoy vamos a recorrer las Barrancas del Cobre en la Sierra Tarahumara. Nos espera una jornada larga y espectacular, que nos hará disfrutar como niños, pero que también nos hará mantenernos alerta. Y avisa de que vais a pasar, para que sepan que pasáis. Porque al igual que en el capítulo anterior, nos vamos a sentir vigilados en todo momento. La diferencia es que hoy sí que vamos a averiguar si era cierto o no lo era. Terminamos el capítulo anterior disfrutando de una bajada espectacular por terracería hacia Urique, donde acampamos con la última luz del día y amanecemos con la primera del siguiente. La vida pasa así de rápido y esto daría perfectamente para una buena frase de autoayuda, pero casi mejor que nos la ahorramos. Buenos días. Hemos amanecido en Urique. Hacía un poco de frío esta mañana, pero ya está saliendo el sol y hace muy bueno. Yo he dormido muy bien. Víctor también, pero tiene la espalda jodida. Vamos a recoger el campamento y tenemos un día largo. Estamos rodeados de unas montañacas gigantes y tenemos aquí el río. Una de las cosas que hacen que esté enganchado a esta vida nómada son este tipo de días en los que amaneces acampado en plena naturaleza, con la moto cargada y preparada para una ruta muy intensa y sin internet. Tenemos que volver a subir toda la montaña, que es una bajada impresionante y ahora una subida. La ruta de hoy arranca deshaciendo los últimos kilómetros de ayer. Un espectacular camino que serpentea recortando la ladera de la montaña y que nos llevará desde los 500 metros de altura en los que amanecemos hasta más de 2.000. ¿Creéis que seremos capaces de recoger en una hora más? Pues ahora vamos, ¿no? ¿Qué? ¿Me voy a caer aquí o qué? Probablemente, pero yo lo voy a grabar. Tú por eso no te preocupes. Vale. Bueno, pues este es Urique y hace 21 grados. El objetivo de hoy es llegar a Choix antes de que se haga de noche, pero no vamos muy bien de tiempo porque son cerca de 200 kilómetros de terracería que no sabemos cómo estarán. Lo que sí sabemos es que tenemos que hacer una llamada. ¿Llevas el teléfono ahí para ver cuando hay cobertura? No hay cobertura. La historia de la llamada es que varias personas nos han advertido que lo mejor en esta zona es informar que vamos a cruzar. Ayer, en el divisadero de las Barrancas, nos encontramos con Noé, amigo motociclista que hizo esta misma ruta hace unos meses y al que también le recomendaron que hiciera lo mismo. Él nos ha dado un teléfono al que llamar para informar que vamos a cruzar y que somos turistas. Más que nada, para evitar malos entendidos. Estamos viendo el pueblo, que no lo habíamos visto. Hombre, esto es del centro, centro, mira. ¿Seguimos sin cobertura? No, ahora hay cobertura. O sea, ¿es para llamar o es para qué? Dines que eres Charlie de parte de Noé, que somos motoristas. Bueno, está tranquilo, ¿no el camino? Sí, está tranquilo, no hay problema. Pero antes de salir de la mesa Arturo, busca a esa persona. Dines que nada más que habla de parte de... que van a cruzar, nada más. Perfecto, pues ya le avisamos. Ok, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Víctor y Charlie. Ah, Charlie, sí, ok, sí me habían dicho. Ok. Soy en Charlie. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos en Charlie y estamos pendientes. Gracias. Cualquier cosa que se ofrezcan, me avisar. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Adiós. Entonces ahora en la mesa de Arturo tenemos que buscar a... ¿No? Vamos a buscar a... Y le vamos a avisar que le vamos a pasar... Bueno, dirección Chex. Empezamos lo divertido. Con tanta pendiente que no veas cómo sube. Pues sí, no sé a cuánto vamos ya, a ver. 1400 metros ya. No veas. Es que esto es lo que pasa, ¿no? Tú miras ahí la montaña y dices, pero ¿por dónde vamos a pasar? Buah, vamos por ahí arriba, claro. Oye, falta un huevazo. Pues sí, tenemos un Game Over a la derecha bastante importante, la verdad. Mira, mira qué caída, madre mía. O sea, no se puede ni mirar, vamos. Da yuyu. Oye, cómo tira para arriba esto, madre mía. Sí, sí. Joder, chaval, esto está ahora súper empiado, ¿eh? Oh, hostia. Vuelo. ¿Lo has visto? Sí, sí. He visto volar. Vuela, vuela. Y así como dos niños pequeños, preocupados exclusivamente en no estamparse contra el suelo, vamos recortando la montaña camino de un pueblo llamado la Mesa de Arturo, donde tenemos que encontrar a alguien a quien advertir de que vamos a pasar, para que nadie piense que llevamos otra intención que la de divertirnos como niños pequeños. Mesa de Arturo, no tenemos que preguntar por... No sé qué. ¿A este mismo? Sí, dale. Hola. Pregunto por... ¿No? Más adelante, ¿no? Está en el pueblo, ¿cierto? Vale, muchas gracias. Gracias. Igual no eran los mejores a quien preguntarle, ¿no? Bueno, lo que era, estaba claro que iban a ambos, armados hasta las trancas. O sea, ahora me da un poco de mal rollo haber preguntado a ese, ¿no? No, no, creo que no hay problema para allá. Yo soy el administrador. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Lo puede comunicar y...? Pero no está él, o sea, anda fuera de aquí de Chihuahua. ¿Ningún problema para allá abajo? No hay ningún problema. No, no, está todo tranquilo. ¿Piedras verdes, choics, todo bien? No, está tranquilo. Sí, no, lo ideal es que siempre viajan de día, para cualquier parte. Para showings, y se van a ir mañana, señorita, para que lleguen temprano. Vale, no está tiempo, ¿no? ¿Eh? Está tiempo, ¿no? Está aún a tiempo. Pero hay que estar tranquilos y hasta para allá abajo. O sea, quieren ir a showings, pero te digo que siempre sí. Está bien, está tranquilo. Somos forasteros y raros, con acento de fuera y varias cámaras grabando. Por tanto, hay que asumir que a lo largo del día, igual que nos pasó ayer, generemos desconfianza y nos vigilen en cada pueblo que atravesamos. O eso creemos nosotros, porque tampoco tenemos certeza de nada. Lo que sí, es que cada vez que pasamos junto a alguien sospechoso de estar controlándonos, lo llamamos Waypoint. Waypoint. Hola. Pero también nos han advertido de que puede que haya retenes, que nos paren para preguntarnos directamente quiénes somos y qué intenciones llevamos. Por fortuna, solo somos turistas, así que no tenemos nada que temer. Si hubiera un retene, sería ahora, ¿no? Eso creo. Yo creo que debería estar por aquí. Vamos a esperar que no lo haya. Y como siempre, una vez más, la ruta te recuerda dónde está el verdadero peligro de un viaje por carretera. ¡Wow, yo! ¡Vaya altar! Sí, ¿no? Uy, chaval. Bueno, está muy bonito el paisaje, pero no creo que nos metamos en una barranca de nuevo. Estaba pensando lo mismo, tío. Yo pensaba, tío, ¿no vamos a ir en ningún momento ahí entre dos paredacas? Suena que sí que en algún momento vamos a ir al lado del río. Eso sí que me suena. Estamos a 2.140 metros. Va a ir un vallar a la derecha espectacular. Y un game over que ni te cuento. Los más de 150 kilómetros que nos restan hasta Choix van a ir haciéndose hueco entre la Sierra Tarahumara, subiendo, bajando y casi siempre exigiéndonos ir de pie sobre la moto. Pero bueno, está divertido, ¿eh? Muy divertido. Izquierda, no paras. No paras, pero yo estoy a ver, mil metros estamos, ¿eh? Joder, con la bajadita. Sí. Pues sí, porque encima tiene piedra suelta. Mira qué plano aquí es. Es como el Rey de León. Oh, es verdad, tío. Y todo esto que ves, hijo, un día será tuyo. El camino nos lleva descendiendo poco a poco hacia el valle del río Fuerte, pero vamos mucho más lentos de lo previsto. Hoy sería un día perfecto para acampar, pero algo nos lo impide. Nos acaban de decir unos chavales que han pasado en moto que a Choix, que quedan todavía tres horas y son las cuatro, creo. Que nos pilla la noche. Exacto. Pero es que es muy bonito esto, se tiene que parar. Estamos parando, sacamos el dron, hacemos fotos. Tampoco no hemos madrugado mucho. ¡Op! Tenemos dos opciones, que los chavales se hayan confundido y lleguemos, o que tengan razón y nos toque dormir. La tienda de campaña, pero supongo que pidiendo permiso en algún pueblo o algo, porque... Bueno, nos han recomendado básicamente no acampar libremente por aquí, así que daremos caso. Sí, hombre, la gente es muy miedosa también, pero en fin, yo creo que hay que hacer caso. Sí, además teniendo en cuenta que vamos paseando Waypoint, y si nos pasamos el siguiente, igual nos vienen a buscar. Eso es verdad, nos tienen totalmente controladas desde que hemos entrado. ¡Guau, qué paisaje, eh! Hostia, sabe mal no poder parar cada cinco minutos. ¡Muchas buenas fotos, eh! Sí, buen dron. Pero acampar al lado del río sería espectacular. ¡Súper espectacular! Si no fuera porque la zona no es muy recomendable. Que yo también digo, tú te metes, o sea, nos metemos ahí y nos va a ver alguien. Seguro que si nos lo proponemos, nos conseguimos esconder, ¿no? Al final, los testimonios de todas esas personas con las que hemos hablado estos días pesan. Nos han dicho tantas veces que ni se nos ocurra acampar, que no acampamos. Y es una pena, porque nos perdemos cosas. O quizá no, quizá nos estamos ahorrando una experiencia desagradable que nos habría condicionado el resto del viaje. ¿Quién sabe? ¿Qué tal llevas los brazos? ¡Cantaditos! Bastante. Bueno, todo yo. O sea, es que es todo el cuerpo, ¿sabes? Realidad ejercita, es todo. Sí, pero sobre todo a mí se me carga un poco ahora, porque llevamos mucho rato de pie y subiendo, se me cargan un poco los brazos, los antebrazos sobre todo. Se está haciendo de noche, ¿eh? Se queda poquito, vamos. Queda, a ver, son las 4, 5 y menos cuarto. Bueno, igual queda una hora y media de luz. O una hora así. Una hora un poco. Y nos deben de quedar dos horas hasta donde íbamos. Vamos reguleros. En fin, que estamos comiendo un poco. No habíamos comido desde las 10 de la mañana. No, desde las 11. Es que está dieta. Llegamos 6 horas sin comer. Nos estamos dando una paliza. Porque es una pista que sube y baja. Todo el rato de pie. Pero me siento bien, ¿eh? Estaba muy mal esta mañana. Bueno, el tirón de la espalda se me ha pasado todo, ¿no? Se me ha pasado completamente, sí, porque ahora estoy caliente. O sea, que me enfríe. Igual no, igual te has soltado, a veces suelta. ¿Es un pintamiento? Nos quedan menos de dos horas de luz y un incierto camino que ya no se mide en kilómetros, sino en el tiempo que tardes en recorrerlos, que no tienes ni idea de cuánto será. A partir de ahora, el día se va a convertir en una lucha contra el crono. Pero vamos, una hora y media de claridad, yo espero que nos quede. Y una hora y media de camino, espero que también. No vamos a grabar mucho con el dron y para hacer fotos y eso, pues se acabó, claro. Hay que darle chicha. Todavía nos va a quedar. No, es que a este ritmo no vamos a llegar. ¿Eh? Ni de coña, que a este ritmo no llegamos de día. Pues es que los chavales sabían de lo que hablaban, han dicho tres horas. Sí, sí, están de aquí, o sea. Me han dicho que hay pueblos antes. Dos, pero no hemos pasado ninguno. Oye, lo que hace mucho que no vemos es waypoints, ¿eh? Igual ya están cansados, ¿no? Se hace de noche, oficialmente. Y nos quedan 35 kilómetros. Bueno, bueno, hemos llegado a un pueblo. Hay farolas. ¿Sí? Sí. Te vamos a preguntar a este hombre que baja por aquí, ¿te parece? Me parece perfecto. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El pueblo de Chex. Dale, dale. ¿Le damos? Dale, dale. Chex, ¿no? Gracias. Gracias, para allí. Yo lo veía que tenía la mano, que se la ponía como en el pantalón y se me cago en la leche que va a sacar la pipa. Pobre hombre, estaba más asustado hoy que nosotros. No, lo que pasa es que yo creo que no estaba muy bien de salud mental. Eso parece. Pero vamos, estamos incumpliendo la norma básica de viajar en moto, que es no conducir de noche. Yo no me acostumbro a quebrantar demasiado, la verdad. Pero también es cierto que estoy súper relajado. Ah, yo también, claro. Yo aquí, o sea, no sé, siempre me fío del instinto. Claro, que cualquier día me voy a llevar una hostia que te cagas. Pero yo no... Primero, porque creo que esta zona no me da la sensación de que esté mal, está en este tramo. Pero sobre todo porque yo creo que no es lo mismo conducir de noche que la noche. O sea, son las 7, no son ni las 7 de la tarde. Yo creo que los malos están cenando ahora. Salen a currar más tarde. Creo yo, ¿no? Pero bueno, no lo sé, tío. Cualquier día pasa algo y todas estas teorías se van al pared, ¿no? Yo creo que el hecho de que nos hayan avisado, en plan, de que saben que estás aquí, de que te cuidan... Yo, por lo menos, yo me he relajado mucho. Hasta el punto de que antes le hemos preguntado a tres personas que iban armadas. Y, no sé, tampoco lo he visto mal, ¿no? Ya, mira, nos quedan 11 kilómetros. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Según lo que dice el mapa, son bastante rectos. ¡Oh, hemos llegado a una carretera! ¡A asfalto! ¡Hemos llegado! ¡A asfalto! ¿Y de dónde viene esta carretera? ¡Del infierno! ¡Uh, qué gusto! ¡Qué día más bueno! Buenísimo, vamos. Ha sido muy duro y muy largo, pero impresionante. He disfrutado como un niño. Yo también, la verdad. Esto es un hotel. ¿Dónde? Aquí a la izquierda. Esto es un hotelazo, tío. Cielito lindo, restaurante. Pero esto cuesta dinero. Bueno, no sabemos. Igual son 600. Espera, voy a preguntar, ¿eh? Es que aquí, con el cielito lindo encima, tío, sería perfecto. Hombre, sí, tiene pinta de... Voy a preguntar. Ten fe. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿tiene usted habitación doble, o sea, con dos camas? ¿Y qué precio tiene la más barata que tenga? Por favor, por favor, muy barata, muy barata, por favor, por favor, por favor. ¿600? Después de no sé cuántas horas, pero muchas. Hemos llegado. Bueno, está bien. Está bien saber que la gente de la carretera nos cuida. Bueno, genial. Genial, pues nada, vamos a descansar. Ya mañana no hace falta que le avise, ¿no? Que salimos, porque ya lo van a saber. Muchis. Sí. Vale, vale. Pues nada. Próximamente. Pues muchas gracias por todo. Seguimos en contacto. Claro que sí. Chao. Chao. Gracias. O sea, sabían. Dice, ya desde que se leyeron, ya sabíamos que estaban en ruta y sabemos que estáis en el hotel. Y que habéis cenado aquí. ¿En serio? Lo saben todos. ¿Estás de coña? Eso me lo ha dicho. ¿Pero te ha dicho el nombre del hotel? Sí. No. Que sí, que sí. Te lo digo de verdad. Te lo estés. Los tienen súper vigilados. Qué fuerte. Es buenísimo. Sí, sí, es buenísimo. Los waypoints. Pero ha habido un rato que ya hemos dejado de ver waypoints. Muchos kilómetros. Bueno, pues están. A la entrada del pueblo debió haber alguien. ¿Este? Sí, claro. Y saben que estamos aquí. Es que es muy fuerte, tío. Es impresionante. Bueno, nos cuidan, nos cuidan. Sí, sí, ¿no? Está mal. Y en el próximo capítulo seguiremos hacia Los Mochis, donde nos despediremos de Víctor, que cruzará a Baja California. Nosotros, me refiero a vosotros y a mí, nos vamos corriendo a Ciudad de México, donde nos espera ya nuestra próxima compañera de viaje. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.